Yosif Stalin, Adolf Hitler, Fidel Castro, Augusto Pinochet, Nicolás Ceaușescu, Francisco Franco, Tito, Jorge Rafael Videla, Pol Pot, Saddam Hussein, Anastasio Somoza, Nicolás Maduro, José María Melo. ¿Y ese quién es? José María Melo nació en Chaparral, Tolima. Varios investigadores afirman que es el primer presidente de origen indígena de la historia de Colombia. Pasó su adolescencia en Ibague y a los 19 años el ejército libertador tocó a su puerta. Peleó en las batallas más importantes de la campaña libertadora, en la de Pichincha, en la de Junín, en la de Ayacucho, en la de Bomboná. Estuvo codo a codo junto a Simón Bolívar, acompañó a Sucre. Por cierto, puedes ver más sobre este personaje, Antonio José de Sucre, en un video que hice sobre él anteriormente en el canal y lo puedes ver a través de este link. Él, como muchos, defendió la idea de la Gran Colombia y la luchó hasta el final, hasta 1835, con un intento de revuelta en Venezuela que fracasó y lo condenó al exilio. Ese largo exilio lo llevó a Alemania y en Bremen fue a estudiar a la Academia Militar, donde se encontró con los textos de socialistas utópicos como San Simón. Y allí se dice que José María Melo es uno de los precursores de las ideas socialistas en Colombia. Otros afirman que es uno de los grandes influyentes que tuvo Gustavo Rojas Pinilla y que incluso cuando Rojas Pinilla llegó al poder, se atribuyó el mismo título que se puso a Melo cuando llegó a la presidencia, Jefe Supremo. Cuando Melo llegó a Ibagué y regresó muchísimos años después de sus estudios, dejó a un lado todo lo militar y se dedicó a los negocios y al comercio. Pero en 1851, José Hilario López, quien estaba en el poder y había liberado a los esclavos, decidió invitarlo a que regresara a sus tareas militares, a lo que Melo aceptó, y poco a poco fue escalando hasta que se convirtió en comandante de Cundinamarca. Y poco a poco se fue incrementando también su influencia en el gobierno nacional. A mediados del siglo XIX, Colombia era un hervidero de ideas. Los partidos liberal y conservador estaban recién salidos del horno. Y habían sectores que se sentían muy perjudicados por las políticas de libre mercado recientemente implementadas, como lo fueron los artesanos y los nacientes pequeños burgueses. En 1853 fue elegido José María Obando, liberal, a la presidencia de la república. Pero se encontraba su partido profundamente dividido entre dos grandes grupos. Por un lado, los gólgotas, que consideraban que abrir la economía, acabar con los aranceles y dejar ingresar todo tipo de mercancía extranjera era lo mejor. Y que eso enfrentaría a la industria nacional y la haría proponerse y ponerse en la tarea de ser más productiva y más competitiva. Por otro lado, a los draconianos les parecía esto completamente ilógico. Y les parecía que lo más conveniente era ejercer políticas proteccionistas que con altos aranceles impidieran el acceso de esas mercancías extranjeras y de esta manera la industria nacional se desarrollaría rápidamente. Dentro de esa contención, y agregándole a eso que el partido conservador no apoyaba nada de lo que quisiera el liberal, en abril de 1854, 700 artesanos armados y cansados de la situación le ofrecieron su apoyo a Obando para que hiciera las reformas necesarias para sacarlos de la situación tan brava. A lo que Melo le dijo, Entonces Melo se tomó el poder, abolió la constitución de 1853 y cerró el congreso y llamó al apoyo del pueblo. Los ocho meses del gobierno de José María Melo fueron de confrontación armada permanente. Por un lado estaban los que estaban Melos con Melo, y por el otro lado los que decían Los melopelistas consideraban que había que terminar con ese gobierno ilegítimo e inconstitucional. Luego terminó con la toma de Bogotá en 1854, el 4 de diciembre. José María Melo mató a todos sus caballos del cuartel para que ninguno de sus rivales se montara en ellos. Tomó una bandera blanca y se rindió. Era predecible que un dictador con un apellido tan susceptible al bullying fuera derrotado tan rápidamente. Y bueno, intentaron culparlo de homicidio culposo por la muerte de uno de sus hulo alternos realizada en circunstancias muy extrañas. Pero no lo lograron. Entonces lo condenaron al exilio. ¡Pero soy un héroe! ¡Y lo felicitamos! ¡Nunca vuelva! Ese segundo exilio llevaría de gira a José María Melo por diferentes países de Centroamérica y el Caribe. Donde sería muy bien recibido hasta que llegó a Guatemala. Donde el dictador conservador Rafael Carrera le hizo la vida imposible. Así que cruzó raudo a la frontera y llegó a México para cumplir su último propósito. Combatir en la Guerra de la Reforma apoyando a Benito Juárez. Melo fue nombrado general para proteger la frontera sur mexicana de cualquier invasión externa. Pero en Chiapas fue emboscado con una gran facilidad por el guerrillero conservador Juan Ortega. Luego de emboscado fue ejecutado. Y unos indígenas lo enterraron junto a una capilla. Es el único presidente de Colombia cuyos restos están en el exterior. Y todavía no han podido ser repatriados. Hubo un primer intento en 1940 y un segundo en 1989 donde todo pintaba muy bien. Apoyado por una operación conjunta de ambos países. Junto con el Instituto de Historia y Antropología de México. Pero lamentablemente las excavaciones no fueron lo suficientemente profundas y se acabó el presupuesto. ¡Pues sí wey, no mames! La biografía de José María Melo es la discusión aún vigente de a qué le llamamos y qué no le llamamos una dictadura. ¿Existen dictaduras buenas o dictaduras malas? ¿Ha valido la pena el libre mercado? ¿Si regresara el proteccionismo, cómo se haría y de qué manera? ¿Cuáles apellidos son susceptibles al bullying? Déjame tu comentario en la caja. Si les encantó este video, denle clic y pulgar arriba. Y suscríbanse a Memoria Colombia, el canal que lucha contra el olvido. Pueden contactarme por medio de este correo electrónico. Pueden seguir mi página en Facebook en la que verán más y más contenido para conocer y entender nuestra historia. ¡Hasta pronto!